Bueno mis muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, vamos llegando a los C.O.R. Más rápido en Villegas, primera fecha de la Liga 2023-2. Nos enfrentamos a un deportivo cali que viene con un técnico nuevo, viene con varias pajas del semestre anterior. Entonces vamos a ver qué acontece con este partido y bienvenidos a este video. Bueno muchachos, se vio un ambiente espectacular en el estadio, definitivamente hacía mucha falta el fútbol en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien Péreira, qué bien! 5 minutos de partido Ay, velo, velo, velo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La definición Un lento, un lento Eso es pegar al arcoza que celebramos Pero bueno, 6 minutos Recital futbolístico del Deportivo Pereira Eso lo hacíamos nosotros en la sintética, ¿no? No, no, no Seguimos fallando en la definición Pero estamos creando opciones Teo, revisen ese arco Eso es toro Eso es toro, es un toro Eso es toro, es un toro fantasma Oh yeah, oh yeah Que pelo, pelo que me agarra de esta silla porque siento que es duro Es la garra, te oro Ángelo, ganitas, ganitas, ángelo Te lo cumpliste, te lo comiste a mí, no te lo cumpliste ¡Qué bien, Aldaíl! 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 y vea lo que paso ay yo me rompiste yo porque estoy alegrando la luz jajajajaj que acaba de pasar otra vez esa cancha esta maldita es una definición quedo muy grito fue como suena sintetica chido tiene mas definición esa pantalla para mi era mano para mi era mano para mi era mano para mi todo se aportó al pereira no se ni me pregunto jajajaj mario la mano mario es la mano pero bueno como es el pereira no se es que ya no vamos cuando nos vamos no 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 . . ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, aquí para Vamos Deport Vamos Deport Faltó definición en los momentos importantes, los momentos cruciales Creo que los delanteros aflojaron un poco Ya llegando al tres cuartos de campo Pero en líneas generales para empezar el semestre es un buen comienzo No se empezó como se esperaba, se esperaba que estuviéramos ganando Pero la mayoría de juegos con el Deportivo Pereira es así Vamos Deport y vamos por la victoria Acaba de arrancar el segundo tiempo Tuvimos un bache al finalizar de 15 minutos más o menos Y es donde nos meten el gol, pero no, hoy vamos a ganar Y este equipo tiene mucho para darnos en este segundo semestre Vamos Deport, vamos Deport Vamos Deport, es el más grande Bueno muchachos, segundos 45 minutos, vamos a ver que acontece con este segundo tiempo Deportivo Pereira, hizo algunas variantes, vamos a ver si le funciona al técnico Alejandro Restrepo ¡Gracias! 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 ¡Vamos Algo! ¡Vamos Algo! ¡Vamos! ¡Vamos Algorod del Reyes! Unos momentos después Hace mucho tiempo Que la vuelta yo quiero dar Pereirano Hoy no me podés fallar ¡Aquí la de equipo! ¡Ponete! 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 ¡Vamos! Literalmente el Cali vino a entrenar aquí a Pereira Porque un Pereira jugó extremamente mal No, jugó muy mal Parte del primero y todo el segundo Todo el segundo jugó horrible Muy mal Alejandro tendrá que replantear Los siguientes partidos Porque así no podemos Si no llegamos a ningún lado Con este equipo que tenemos Y la incógnita en la incógnita es Así le vamos a ganar a Independiente del Valle Libertadores En realidad Tiene unas facetas muy diferentes A veces juega muy bien Y otras veces juega nada Sabemos que es lo que pueda estar sucediendo Y lo que es que trajeron buenos jugadores Porque los jugadores los recuerdos le han metido Pero no se dan las cosas Y hoy jugaron a nada Jugaron a nada Pero jugaron a cumplir para el calendario Gracias a Dios Soy hincha del Pereira Y es lo que nos ayudó Y tenemos que seguirlo apoyando En las buenas y las malas Pero el hoy jugó muy mal Pero es triste que la incógnita Le haga este recibimiento para Es triste que la incógnita le haga este recibimiento al equipo Porque el partido de la temporada En el segundo semestre Para que se alcanza a jugar a nada O sea, la verdad es muy lamentable No, siempre hay que tratar de jugar Lo mejor posible Pero es que no tratar de hacer nada Muy difícil, así Pero como siempre he dicho Somos del Pereira Y seguiremos siendo Y es algo que siempre va a ser Sufrido y luchado Claro que sí Como decía la canción Está acompañado, volveremos a estar contigo Sí, ahí vamos para adelante Y Dios quiera que algún día Cambien las cosas Cambien siempre para bien Porque hoy jugamos para nada Nada, nada, nada La verdad es que Pues ahí los últimos cinco minutos Ha estado encima Pero no se nos han dado las cosas Yo creo que por ahora Vamos despidiendo este video Con este marco Dos por cero perdimos ¿Se ha cerrado el arco? ¿Se ha cerrado? Ven arriba, ven arriba Lo celebra el Cali Como si hubieran ganado Las Libertadores ¡Ja, ja, ja! ¡Tepo, mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Te alentaremos de corazón! ¡Esta es la hinchada que te quiere ver campeón! ¡No me importa lo que digan! ¡Lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más!